¿Sientes que siempre caes en los mismos patrones? Seguro se trata de una herida de la infancia no resuelta y que hoy en tu vida adulta sale a sabotearte en todo lo que haces. Aquí te ayudo a identificarla y sanarla. Yo soy Ana Mazú y esto es Al Cien. Las heridas de la infancia son memorias traumáticas no resueltas que marcan tu personalidad y que se activan a la menor provocación. Así que hasta que no la cures vas a vivir en un eterno déjà vu cometiendo los mismos errores. De acuerdo a Liz Bourbeau existen cinco tipos de heridas. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Como me quiero clavar te las voy a platicar en dos videos. Aquí van las primeras. El rechazo es la herida más profunda de todas porque el que la sufre se descalifica y desprecia a sí mismo. Siente que nunca es aceptado ni querido y por eso siempre busca formas de oír de los demás y de sí mismo. Aunque prefiere estar solo, evade sus pensamientos refugiándose en los libros o a través del alcohol o las drogas. Le cuesta mucho trabajo crear lazos con los demás y tiende a ser depresivo. Físicamente son personas que rechazaron su crecimiento. Son bajitas, a veces con caderas angostas o partes del cuerpo que se quedaron chiquitas. Para sanarla hay que trabajar sobre las inseguridades y empezar a valorarse y amarse a sí mismo. Abandono. Es una de las heridas más comunes sobre todo en México. Se crea cuando faltó una figura paterna o de autoridad que pusiera límites y estructura. Aunque sí se trata de los casos en el que el papá se fue, también puede ser que sí estuviera pero no presente. La persona que sufre de abandono cree que tarde o temprano la van a dejar. Así que hay de dos sopas. O deja a los demás como mecanismo de defensa o hace hasta lo imposible para que no se vayan. De cualquier forma, paradójicamente esto se termina cumpliendo porque nadie quiere estar con un chicle pegado. Es una persona súper dependiente que es capaz de tolerar lo intolerable con tal de no vivir su peor miedo. Quedarse sola. Estas heridas están aprendiendo a ser independiente y estar solo. En el próximo video te hablo de la humillación, la traición y la injusticia. Pero para no dejar, te doy un adelanto de las máscaras de cada una de ellas. La humillación se disfraza de una persona incondicional que hace todo por los demás. En la traición están los control freaks. Y en la injusticia están las personas cuadradas que ven todo blanco o negro. Si no te quieres perder la segunda parte, síguenos en Instagram y activa las notificaciones.